El día de hoy es un momento histórico para nuestro país, gracias a todos los que hicieron posible este gran cambio a una ley que tenía 10 años sin cambios de fondo. Esto no habría sido posible sin la voz de muchas mujeres que luchan todos los días por combatir diferentes tipos de violencia y ellas, ellas son las que han abierto este camino. Lo de hoy marca un antes y un después en la protección y acompañamiento a las víctimas. Estoy verdaderamente conmovida porque las mujeres han logrado estos cambios, pues han decidido ya no quedarse calladas. Ellas me inspiraron a contar mi historia en una serie que logró conectar con las audiencias y permitió visibilizar más todavía varias de las problemáticas que viven millones de mujeres en nuestro país y que al verla pudieron reconocerse y actuar. Esta nueva ley en proceso es incluyente y además de incrementar sanciones, protege mejor a víctimas y testigos de estos delitos. También aborda delitos de explotación y trata que ahora se hacen por redes sociales y celulares. Y desde luego en las penas por trata o abuso no se va a hacer distinción de género, religión ni orientación sexual. Yo soy una sobreviviente y nada me motiva más que otras mujeres no vivan lo que yo y muchas otras más hemos vivido. Esta ley y la visibilidad que le han dado a estos temas es sumamente importante. Celebro mucho este avance y ojalá pronto se aplique. Quiero agradecer muy pero muy sentidamente por esta ley que va a ayudar a tantas personas, no nada más a mujeres, a muchas personas. Le quiero agradecer al diputado Ignacio Miier. Mi querido Nacho, gracias, muchas gracias por tus palabras ahorita. Gracias. Que presentó y avanzó esta iniciativa. Gracias por ser un profugo del patriarcado. A Julieta Vences por presentar el dictamen. Bravo. Gracias. 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 Gracias.